7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Si no puedo tenerte, ¿quién va a ser? Si no puedo tenerte, ¿quién va a hacerlo? A tu corazón, ¿quién va a cuidarlo? Tanto como yo Tanto como yo Tanto como yo Si no puedo tenerte, ¿quién va a hacerlo? Te lleno la panza como en Badal-22 ¿Dónde estás tú, baby? ¿Dónde estás tú? Te lleno la piel como un tattoo Tú, 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 tú Te voy a dejar prendida la luz Luz, 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 Luz Estás muy flaco, no estás en fred Los manos están en los pies Si no puedo tenerte, ¿quién va a ser? Si no puedo tenerte, ¿quién va a ser? Si no puedo tenerte, ¿quién va a ser? Si no puedo tenerte, ¿quién va a hacerlo? A tu corazón, ¿quién va a cuidarlo? Tanto como yo Tanto como yo Si no puedo tenerte, ¿quién va a ser? Tanto como yo